Ahora que se anunció ya la cuarta temporada, en realidad no se sabe a quienes podrían conseguirse. Además que no todos serán atletas que ya estuvieron. También habrá nuevos. En este video se presentará algo muy diferente. ¿Cómo sería el equipo con los integrantes más fuertes? De ensueño. Si pudiéramos tener el poder, y arreglar todo, y de alguna forma que sea posible. De una forma fantástica, imaginemos que atletas integrarían los mejores equipos que se pueden formar, con atletas que hayan participado en Hexatlón. ¿Cómo quedarían los equipos si no hubiera límites, ni barreras de nada? Para conseguir los equipos más impresionantes que pueda haber. No se dirá que son los mejores, pero sí fueron muy fuertes, siendo realistas. Y como requisito para que estén considerados, deben ser, campeones, finalistas, o el integrante del género que llegó más lejos en Hexatlón, o que haya tenido un rendimiento indiscutible. Sin tomar en cuenta si fueron queridos, o criticados por el público, ni tampoco, sin tomar en cuenta su comportamiento. Comencemos. Mucho ojo, no stop, y nada tiene que ver el orden con importancia, jerarquía, o que sean mejor. Y no se está diciendo que así debería ser la cuarta temporada. Tampoco es Hexatlón revancha. Ni en este video, ni en la cuarta temporada oficial. Aquí se mencionan a los atletas más fuertes, de acuerdo a los lugares que obtuvieron en Hexatlón. Simplemente es imaginar, cómo serían los equipos más fuertes que se pueden hacer con atletas de las tres temporadas. Se propone equipos de 14 integrantes. Siete hombres, y siete mujeres, en cada equipo. Pues, contando como si tuvieran dos refuerzos de cada género, pero que todos empezarían desde el principio. Y en las primeras cuatro semanas, no salga nadie. Para empezar se mencionará atletas mujeres del equipo de contendientes. Eso solo por orden alfabético. Pues contendientes con letra C, y famosos con F. Repito, no tiene que ver el orden. No es top. De la primera temporada, iría. Maki González. La actual Capitana Cobra. Pues sí. Es muy cuestionado, dudoso, y fraudulento la forma que llegó a ser finalista. Pero la verdad, es que por algo pudo darle batalla a Ana Lago. Tal vez sí la ayudaron. Pero en Guerreros 2020, Maki McQueen Cobra, se colocó por mucho tiempo como la más fuerte, la rival a vencer, y ganándole a hombres. La gente se quedó con la mala reputación de Xatlón. Pero eso ya quedó en el pasado. Se vería si es tan fuerte, y se comprobaría su nivel, defendería porque fue finalista. La siguiente integrante sería. Andrea Arochi. Tal vez haya personas que no la identifiquen, o crean que no fue tan fuerte. Pero en realidad, destacó muchísimo. Siendo la mayor rival de su DK. Hasta que renunció por el avionazo. Pues es la primera atleta mujer en Xatlón, en ganar 5 medallas. Es posible que de haber seguido, tal vez hubiera sido la primera en llegar al límite de 8 medallas. La siguiente es. Aide Hernández, campeona de la segunda temporada. También hay gente que ha criticado su triunfo. Pero. Tiene mérito de haberse enfrentado a rivales, que la superaban en práctica en tiro, y circuitos. Pues mejoró mucho. Siguiente atleta. Cassandra Asensio. MVP. Finalista de la tercera temporada. Pues su rendimiento fue mejorando mucho. Y logró ser rival de Mati. Aunque no ganó, tal vez en otra oportunidad, que esté desde el día 1, las cosas puedan ser diferentes. La siguiente sería. Evelyn Guijarro. Sniper. Finalista que destacó en la puntería. Y se quedó a casi nada de ganar. Para completar el equipo. Sigue. Natalie Grito. Springback. Pudo dar batalla, tiene velocidad, y tuvo buen rendimiento. Y por último. Doris del Moral. Pues con sus rodillas ya recuperadas al 100%. Destacó por su puntería. Se decidió por esta atleta. Tomando en consideración que en la primera temporada, no eran eliminadas, sino expulsadas, de acuerdo a los votos. Este lugar estuvo muy disputado entre las candidatas. Antonieta Gagiola. Pero ha tenido conductas agresivas fuera de Hexatlón. Otras que pudieron haber ido, fueron Lilian Borja, y Marisol Cortés. Ahora mencionaremos a los hombres del equipo rojo. Para intercalarlos. Eliud Pulido. Black Panther. El primer campeón indiscutible de Hexatlón. Logró ganar en la tercera temporada. Tendría que estar Ever Gallegos también. Thunder. Pues fue un finalista muy destacado también. El siguiente es. Aristeo Cázares. Pues muy apoyado por el público. Y con la ventaja de ser parkour. Tuvo una puntería muy precisa. Cuando perdía parecía que se dejaba ganar. También iría. El Pato Araujo. Finalista. Capitán Coraje. De la primera temporada iría. Damiel Corral. Guepardo. Finalista rojo altamente destacado. Campeón sin corona. También iría. Romel Pacheco. Quien renunció para cumplir con su deporte y estudios. No se sabe que hubiera pasado, si no se hubiera ido. Y por último. Jairo Campo. Muy destacado. Que salió por lesión. Así quedarían. Ahora van los hombres de contendientes. El primero sería. Ernesto Cázares. Parkour. Pues otro que defendería porque quedó como campeón. También iría. Javier Marqués. Lo que le afectó fue extrañar a su hija. Si no fuera por eso, podría aprovechar más su potencial. Fue el último azul de la segunda temporada. Iría también. Ocial Muñoz. Pues aunque fue controvertido. Fue un atleta muy destacado. Llegando a dominar en juegos por la medalla. Logró 3. Antes de renunciar por el avionazo. Otro que debería ir es. Irvin Acosta. Muy ágil. Y veloz. Al principio se le dificultaba la puntería. Pero logró mejorar. Y ser muy fuerte. El siguiente. Yusef Fara. El león libanés. Destacó a pesar de competir con atletas. Que ya llevaban un mes de ventaja. En práctica de puntería. Circuitos. Y aclimatación. Fue un participante fuerte. Sería interesante ver cómo es su rendimiento desde el día 1. El siguiente es. Christian Anguiano. El soldado luchador. Jomi Orestler. Pues fue el último azul. De la tercera temporada. Fue el contendiente que llegó más lejos. Por último. David Juárez la bestia. Es única excepción que estaría más por la popularidad. Que por su rendimiento. Para darle el gusto a la gente. Y además. Tomando en cuenta el tiempo que tuvo de práctica en Hexatlón. Su lugar bien podría tenerlo Pascal. Ahora van las atletas del equipo rojo. La primera. Ana Lago. Reina sin corona. Ave Fénix. Destacó de principio. A fin. Aunque no logró ser campeona. Fue muy fuerte. La siguiente sería. Zudikey Rodríguez. Correcaminos. Velocista bastante destacada. Salió por lesión. Y se perfilaba a ganar. La siguiente sería. Matty Alvarez. Terminator. La campeona rompedora de récords. Muy fuerte. Iría también Melisa Ramos. Tiger Tiger. Ella fue muy fuerte a lo largo de la competencia. Ganó también 8 medallas. Para complementar el equipo iría. Kenya Lechuga. Medallista de oro en Perú 2019. Bastante destacada. Y Gloria Murillo. También destacó mucho. Aunque no es tan apoyada. Y tan popular como otras atletas. Merece más reconocimiento. Y para finalizar. Yasmín Hernández de la tercera temporada. Quien logró dejar fuera atletas muy fuertes. Ocupando el tercer lugar. Se vería como sería su rendimiento desde el día 1. Así quedarían los equipos de ensueño. Y los más fuertes que podría haber con las 3 temporadas. ¿Qué te pareció? Hay otros que también fueron fuertes. Y otros que son más queridos por el público. Pero al parecer, así serían los más fuertes. Así llega al final este video. Deja tu comentario. Dale me gusta al video. Y suscríbete al canal.